Y así es la vida en este confinamiento mientras continúa la pandemia. Precisamente vamos a hablar de los últimos datos que han sido facilitados por el Ministerio de Sanidad en la provincia de Cádiz. Son 881 las personas diagnosticadas de coronavirus, de las cuales 370 han precisado hospitalización y 56 han estado ingresadas en unción fallecido, 32 personas y 109 se han curado. En cuanto a Andalucía, se han detectado 8.767 casos del COVID-19 en todas las provincias de la región y 528 fallecidos. Hay 186 nuevos casos y 900 personas se han curado del COVID-19. Actualmente, 2.337 pacientes confirmados con coronavirus permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 418 se encuentran en UCI. El nuevo coronavirus deja 140.510 casos de contagio en España, 82.504 activos, tras la muerte de 13.798 personas y la recuperación de 43.208 pacientes, según los datos del Ministerio de Sanidad y de las Comunidades Autónomas.